bendiciones, 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 Dios les bendiga en esta noche, quien te saluda en esta noche será apóstol Alejandro Palavecino del Ministerio Mavri, que lindo es disfrutar este tiempo en la presencia del Señor y compartir con cada uno de ustedes todo lo que Dios está haciendo y todo lo que obviamente el Señor va a seguir haciendo, si nos sentimos gozosos, venimos de un fin de semana glorioso y este día lunes no ha sido la excepción, si, día lunes también, trabajando en la iglesia y viendo como Dios bendecía allí a los niños, Dios te bendiga, Víctor Rodríguez, Astro Walter Javier Márquez, bendiciones, Carla Martínez, Dios te bendiga, Dios bendiga a Marina, bendiciones, Marilín Caro, Brenda, Palavecino, mi hija, Dios te bendiga, Martín Alejandro, Albarnós, Dios te bendiga, Dios bendiga a cada uno de los hermanos que se van conectando allí del otro lado, a Alicia, Dios te bendiga, Aristimuno, Alicia, Tamami, siempre presente, Daniela Montiagudo, Dios te bendiga en grande manera, Rubén Leite, Dios te bendiga, qué lindo es ver a los hermanos Luis Hernández, bendiciones, Fernando, Dios te bendiga, dos hermanos lindos, pastora Gisela, Dios te bendiga, qué lindo es disfrutar este tiempo en la presencia del Señor, Dios te bendiga, pastora Emma Portela de allí, de Ayacucho, qué lindo, Belina Martínez, Dios te bendiga, Susi López, Dios te bendiga, se me van pasando, Gianela, Dios te bendiga en grande manera, qué lindo, Silvita Barcala, cuántos hermanos se están convocando, ¿no? Pastora Alicia Vallejo, mi esposa, bendiciones, Dios te bendiga, Luz Domínguez, profeta Cristian Luis Valle Oscuro, Dios te bendiga, eh, Cristian Campo, Dios te bendiga, gracias, gracias por estar presente de allí, de otro lado, Verónica Leite, siempre presente, Verónica, cada tanto nos visitas, acá siempre te esperamos con los brazos abiertos, Verónica Leite, ah, bueno, ya dice, qué lindo, ¿no? Qué lindo es disfrutar este tiempo en la presencia del Señor, bueno, a todo el Ministerio Mapri, a todo el Ministerio Mapri que se hace eco, eh, allí del otro lado, Pastor Ricardo, Dios te bendiga, Flavia García, Dios te bendiga, qué lindo es disfrutar la presencia del Señor y saber de que Dios está respondiendo, ¿no? Dios haciendo cosas grandes, sabes que venimos de un fin de semana de un encuentro de varones, donde hemos visto tantos hombres siendo ministrados, la verdad que sin palabras, como Dios, Dios es un Dios bueno, maravilloso y hace cosas grandes en aquellas personas que se acercan al Señor, ¿sí? Dios te bendiga, Camila, abogado, Dios hace cosas grandes, ¿sí? Cosas grandes en aquellas personas que dicen, acá estamos, Señor, necesitamos que tú hagas algo celestial, no hagas algo glorioso, y literalmente eso es lo primero que le enseñamos a los hombres allí en el encuentro, le dijimos, mire, varones, depende de usted, ¿sí? Depende de usted, usted pueda ser libre, sí, depende de usted, que en esta, en este fin de semana, usted termine, que la mano de Dios se mueva, Pastor Luciano Piloni, Dios te bendiga la semana que viene, vamos a andar por allá, por la ciudad de Valcarce, ¿sí? Este fin de semana que viene, vamos a estar en González Chávez y en Tres Arroyos. Hijo querido Juan Serrán, Dios te bendiga, Jorgelina Palavecina, mi hermana, bendiciones, lindo, Martínez Javián, Dios te bendiga, hijo, Silvana Costa, bendiciones, Analia, Verónica, Bruzo, Dios te bendiga, Walter Cáceres, Inverse, presente, allí Walter, Dios te bendiga, grande manera, qué lindo, ¿no? Qué lindo es ver cuántos hermanos, hermosos, Roberto Álvarez, hace mucho que no nos vemos, allí en Uruguay, Dios te bendiga en grande manera, Walter Cáceres, estuve en el Ministerio Cereza el fin de semana, el sábado, allí ministrando a los jóvenes, una reunión poderosa, tremenda, arrancamos nueve, ocho de la noche, no, siete y media arrancaron los jóvenes, terminamos doce y media de la noche, ministrando desde las nueve de la noche hasta las doce y media de la noche, cosas tremendas, dice el Señor, la verdad que no hay un pueblo que tiene hambre, Dios siempre está dispuesto a saciar y bendecir a sus hijos, qué lindo disfrutar, ¿sabes qué? Nosotros nos delitamos en la presencia de Dios y en esta mañana, perdón, en esta noche, oro al Señor, sí, oro a que la mano de Dios se mueva, en favor de tu vida, la mano de Dios se mueva, que cada palabra que salga de aquí, de este lugar, puede edificar tu vida, sí, que cada palabra que salga de este lugar sirva para hacerte pensar y tomar decisiones, sí, porque lo más que salgan estas palabras de aquí, si usted del otro lado no tiene una reacción frente a lo que Dios nos está enseñando, nada va a acontecer, por eso es que oro al Señor para que cada palabra que salga de este lugar pueda bendecir su vida, sí, pueda ministrar su vida, así como Dios me estuvo ministrando a mí, antes de compartir este vivo, el Señor me estuvo hablando, Dios siga bendiciendo hoy a Sol, a Víctor Rodríguez, Mauricio Carmona, a Matías, Dios te bendiga, qué lindo, cuánta gente maravillosa, qué, cuánta gente linda está disfrutando de la presencia del Señor, sí, cuánta gente maravillosa, disfruta de lo que Dios está haciendo en este tiempo, de las cosas que Dios se está ministrando, de las cosas que está haciendo, cuánta gente linda dice, sí, acá estamos presentes, Señor, porque queremos unirnos en la oración, porque creemos que Dios va a hacer cosas grandes, sí, creemos que Dios va a hacer cosas maravillosas, sí, yo siento muy fuerte la presencia del Señor, en esta noche sé que Dios va a hacer cosas grandes, va a traer respuestas celestiales, mira, a veces, Espíritu Santo me estuvo ministrando, veo que a veces tenemos esa, esa actitud, ¿no?, de como hijos de Dios, a veces, ¿no?, estamos acá mal, pero acostumbrados, ¿no?, y es algo que no tendría que ser de nosotros, Dios te bendiga, pastora Perla, de allí en Montevideo, Uruguay, también la vida pasadita, Viviana, también, de allí en Uruguay, Dios te bendiga, hija, no es de allí de Tres Arroyos, el domingo estamos por ahí, Darío, Dios te bendiga, querido pastor, también de Montevideo, de Uruguay, y bueno, se siguen sumando cada vez más y más hermanos, Dios te bendiga, apóstol Pablo Parra, bendiciones de allí, de Rauch, la tierra que amamos profundamente, ¿sí?, que nos supo recibir hace años para ministrar la palabra, Belu Pérez, Dios te bendiga, bueno, vamos a ir a la palabra, che, dale, vamos a meternos, ahora que el Señor me estuvo ministrando, de una manera muy especial, ¿sí?, de una manera gloriosa, y lloro al Señor, lloro al Señor para que también te pueda ministrar aquí, ¿sí?, lloro al Señor para que te suelte cosas grandes. Siempre enseñamos a las personas, ¿no?, a tomar decisiones, Dios le habló a allí, a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Dios le hablaba y le decía, hay que tomar una decisión, ¿no?, porque no solamente Dios le habla y Dios le dice, ¿hasta cuándo llorarás?, ¿no?, que te bendiga Fernando, ¿sí?, Fernando, ay, se me pasó la banderita, alivial, no sé de qué país eres, no se ve bien la banderita, ya te bendiga, y Dios le habló y Dios le dijo, ¿hasta cuándo llorarás?, y ni bien le dice, ¿hasta cuándo llorarás?, le da una orden, toma tu cuerno del aceite, vete a Isaí de Belén porque de uno de sus hijos me provisto de arreglo, es decir, Dios le decía, no puedes estar en esa condición, no puedes estar de esta manera, tenés que salir del estado en el cual estás viviendo, tenés que tomar una decisión, y yo te estoy diciendo, te tienes que levantar, y tienes que tomar el cuerno de aceite, y Dios le dijo, toma el cuerno de aceite y ve, y te enviría a Isaí de Belén, a veces el estancamiento y el esperar cambios, hace de que nosotros dejemos nuestra función, ¿no?, cuando el Señor le habla allí a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel, y Dios le estaba diciendo, ya tienes que desechar algo que yo adelante de mi presencia no estoy aprobando, entonces le dice, ve, llena tu cuerno de aceite, significa que el cuerno estaba vacío, y hablar del cuerno, hablar del aceite, hablar de la unción, inevitablemente uno no puede dejar de hablar algo muy importante, que es la función, yo he visto personas que por causa de estar detenidas y frenando, a ver qué es lo que pasa, dejan de lado, ¿sí?, dejan de lado, dejan de lado el cuerno del aceite, dejan de lado la unción, pero también dejan de lado la función, y el Señor le dice, tenés que reaccionar, tenés que reaccionar, tenés que reaccionar, si vamos a estar hablando por tu mamá, si estoy viendo, vamos a ver, si estoy viendo las bendiciones, y sabes que lo que el Señor le dice, tenés que tomar una decisión, y la decisión es que vas a tener que tomar el cuerno del aceite, y vas a tener que venir, vas a tener que venir, porque el que te voy a enviar voy a ser yo, cuántas veces nos cuesta acercarnos a Dios, cuántas veces nos cuesta acercarnos al Señor para que genere un cambio, por eso que al principio te dije, a veces cuando le preguntamos a los hermanos, dicen, acá andamos mal, pero acostumbrados, yo creo que la persona que se acostumbra siempre a lo mismo, es porque no toma decisiones, yo creo que la persona que se acostumbra a vivir exactamente lo mismo, es porque termina aceptando la situación, pero Dios le enseñaba, Samuel, no puedes aceptar algo que yo he desechado, y lo mismo le pasó al pueblo de Israel, en el capítulo 2, versículo 23, dice que aconteció que después de muchos días murió el rey de Gil, que los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, escuche bien, estaban mal, tuvieron que llegar a ese punto, y ahí clamaron, y subía Dios su clamor de ellos con motivo de su servidumbre, y oyó Dios su gemido, dice la Biblia, de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham y Jacob, se acordó de las promesas, pero el pueblo, fue el primero que tuvo que reaccionar para decir, basta ya, y dice, y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció, yo siento la presencia de Dios, che, muy fuerte lo que el Espíritu Santo me estuvo ministrando, primero gimieron, pero gimieron porque dijeron, basta, ya no queremos vivir más como estamos viviendo, ya no queremos vivir así, ¿sabes por qué? Porque lamentablemente cuando no eres poseedor de aquello que tú estás, y al no ser poseedor, y al no tener aquello que a vos te pertenece, siempre estás viviendo de prestado, y el que es el dueño es el que tiene la autoridad, ¿no? Y cuando hay alguien que tiene la autoridad, es aquel que pone la condición, porque tiene esa posición, siento la gloria de Dios muy fuerte, che, de aquello que le han dado como posesión, porque supo pagar el precio, ¿no? Y lo tremendo de todo esto es que el pueblo de Israel no podía tomar posesión, ni podía tomar autoridad, porque estaba de prestado en la tierra de Egipto, y eso hizo de que el pueblo de Egipto tomara autoridad sobre el pueblo de Israel, y lo que hiciera es llevarlos a servidumbre, llevarlos a maltrato, llevarlos a opresión, llevarlos a que ellos hicieran lo que quisieran, y hay algo que sucede, el pueblo de Israel dijo, basta, ya está, no podemos seguir viviendo de esta manera, basta, ya se terminó, no podemos estar en esta condición, y lo tremendo de todo esto, siento a Dios en este viaje, que ellos gimieron, y Dios, ¿qué hace Dios? Comienza a preparar todo para liberar al pueblo de Israel, y la Biblia dice en el capítulo 3, versículo 7, te dijo luego que va bien, he visto la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto, y he oído su clamor, vio, pero también escuchó clamor a causa de su exaltor, pues he conocido sus angustias, lo último que le nombra es el dolor que estaban pasando, pero lo primero que ve Dios, o escucha ese clamor, para luego ver, y para luego conocer, y dice la Biblia, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra, a una tierra buena y ancha, a una tierra que fluye al chimiel, a los lugares del caraneo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del ebeo, y del jebuseo, y la Biblia dice lo siguiente, y el clamor pues de los hijos de la red, ha venido delante de mí, también he visto, he visto la opresión con que los egipcios los oprime, ve por tanto ahora y te enviaré a faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel, siento la presencia de Dios, hay gente que va a ser ligera, hay gente que va a dejar de estar en la condición que está viviendo, porque hay gente que va a tomar decisión de no seguir esclavo de situaciones, porque, sabes, a veces somos esclavos de un sistema, somos esclavos de un gobierno, a veces somos esclavos de personas que no quieren cambiar, a veces somos esclavos de enfermedades, a veces somos esclavos del entorno que nos está rodeando, pero el punto hay acá, ¿por qué ser esclavo de una situación en la cual Dios me quiere hacer? ¿Por qué ser esclavo de una situación en la cual a mí me quiere tener oprimido siempre? Porque el pueblo de Dios trabajaba en favor de otros, o en beneficio de otros, pero Dios le decía, no solamente que te quiero liberar, sino que quiero llevarte a la conquista para que vayas y posees lo que a vos te pertenece, lo que a vos te corresponde, lo que yo he determinado. Haciendo un paralelismo con el mensaje que te solté al principio, donde hablé de esa comparación de David, ¿no? Saúl ya había terminado delante de la presencia de Dios, su reinado, y Dios se lo estaba comunicando al profeta, allí en lo ínquimo y en los secretos, le estaba diciendo, está llorando en vano, es más, Dios le estaba diciendo, está llorando por alguien que no quiere cambiar, está llorando por alguien que no está valorando el lugar que tiene, está llorando por alguien que no quiere tomar el lugar de gobierno, está llorando por alguien, siento la gloria de Dios, por alguien que delante de mi presencia ya fue totalmente desechado, que no puede estar en el lugar de privilegio que se le ha dado. Así que te tenés que levantar, porque yo elegí a otro, porque yo determiné que otro tiene que estar en ese lugar, siento la gloria del Señor. Es más, yo puedo ver personas que le prometieron muchas cosas que nunca se cumplieron. Yo puedo ver personas que le dijeron, desde la parte ministerial, espiritual, y te prometieron, y te prometieron, y te prometieron, y te hicieron esclavo de una promesa. Pero nunca se cumplieron esas promesas. ¿Sabes por qué? Porque esas promesas solamente fueron del labio, pero no del corazón. Sin embargo, el pueblo de Dios dijo, basta ya, siento la gloria de Dios. Y el pueblo dijo, basta ya, yo necesito una intervención del cielo. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Dios envió a Moisés. Dios envió un varón que los rescató, alabado sea el nombre, poderoso de Jesús, y que intervino, siento la gloria de Dios. Intervino Dios a través de Moisés. ¿Por qué? Es decir, usted va a ver que Dios, hermanos queridos, usted va a ver que Dios, hermano, escucha, ve y reacciona. Hay veces que nosotros, hermanos, nos acostumbramos a vivir, le vuelvo a decir, de una manera, de una, de un estándar, de una forma, de una manera de ver y de pensar. Y aunque nos duele, y aunque nos entristece, y aunque nos molesta, y aunque tomamos el tiempo inclusive para la crítica, pasa algo. Nunca lo presentamos delante de Dios. Nunca vamos a Dios para decir, Dios, ¿sabes qué? Esta situación me lastima, me molesta. Esta situación me tiene detenido, me tiene frenado. Esta situación no me deja crecer, no me deja desarrollarme. Esta situación me está impidiendo de que yo pueda hacer, ¿sí? Lo que tengo que ser en las manos del Señor. Siento la gloria de Dios. Siento la gloria de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Siento la presencia del Señor. Por eso es que, para que haya una respuesta, primeramente tiene que haber una decisión. Y no esperes a llegar como el pueblo de Dios. Que el pueblo de Dios dice que estaba mal. ¿Cómo estaba el pueblo de Dios? Estaban mal. Estaban en servidumbre. ¿Usted qué está pasando? Problemas de fobia, de angustia, de depresión, de tristeza. Eso. ¿Usted qué está pasando con miedo, con temores? ¿Usted qué está pasando en situaciones? Y está esperanzado que en algún momento va a cambiar. Si es de parte del hombre, nunca va a cambiar el hombre. El único que tiene el poder para cambiar a un hombre es Dios. Pero el hombre tiene que tomar la actitud y la determinación de decir, che, no puedo estar viviendo en esta condición. No puedo estar viviendo de la manera en la cual estoy viviendo. No puedo estar pensando de la manera en la cual estoy pensando. Y eso es lo que le pasó al pueblo de Dios. Dijo, basta ya. No puedo estar porque hermanos, lamentablemente, estaban viviendo de prestado en una tierra general. Y al vivir de prestado tenían que pagar impuestos porque la Biblia dice que cuando ellos, escuche bien, cuando ellos vieron los egipcios que ellos crecían y se multiplicaban, actuaron astutamente para tratar de oprimirlos más, para tratar de tenerlos más enyugados y en cautiverio. Y el pueblo de Dios se encontró en esa situación de dolor, de cautividad, porque no tomó la decisión de decir, basta ya. Necesitamos salir de esta situación. Siento la gloria del Señor. Allí hay un montón de Samueles que están llorando y que están orando por Saúl para que Saúl cambie. Dios te dice, orá a Dios porque tiene que nacer un nuevo David. Orá a Dios porque tiene que venir un cambio. Alabado sea el nombre poderoso de Jesús. Orá a Dios, orá a Dios porque va a venir un cambio. Sabes que la Biblia dice justo clama y Jehová los oye. Sabes que dice la Biblia y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Saúl representa al hombre que nunca tomó una decisión de olvidarse y de dejar el pasado para vivir un presente nuevo. Sabes que representa Saúl la vieja iniquidad, la vieja herencia que está trascendiendo sobre su vida y que había alguien que quería tener un cambio, era Jonathan, pero Saúl no lo dejó. Alabado sea el nombre de Jesús. Por eso es que ahora mismo Jonathan terminó muriendo. porque si hay algo que tenía Jonathan en su corazón, es que él estaba dispuesto a los cambios. Por eso es que él reconoció que David era el próximo rey. Siento la gloria del Señor. Porque aún esas personas que te tienen enyugado están haciendo correr el riesgo como le sucedió a Jonathan. Jonathan perdió la vida por haber estado al lado de su padre. Porque aún mismo Jonathan le decía a David, David, ¿sabes qué? Cuando tú reines yo voy a estar con vos. Yo voy a estar, después de vos voy a ser yo. Siento la gloria del Señor. Siento la presencia de Dios. Porque la persona que quiere cambio, una de las cosas que acepta es que acepta los cambios que Dios tiene para su vida porque está mirando con los ojos de Dios y está mirando lo que viene por delante. Y están mirando el gobierno que se soltará. Y las cosas grandes que Dios va a hacer. Alabado sea el nombre poderoso de Jesús. Por eso es que el Señor se entregaba tantas promesas al pueblo de Israel, diciéndole ¿saben qué? ¿saben qué es lo que les va a suceder? No solamente que yo los voy a liberar. No solamente que yo los voy a liberar. Siento la gloria del Señor. sino que cuando los libere. Sino que cuando los libere le va a pasar algo. Versículo 3. Todo. Esto eran promesas que Dios le hablaba allá a Moisés. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías. Quiero decirte algo. Hasta que no tomes decisiones tus manos estarán vacías. Hasta que no tomes decisiones te encontrarás enyugado y te encontrarás limitado y esclavizado. Pero cuando Dios interviene ¿sabes qué es lo que sucede? Dice yo pondré gracia para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías. Escuche bien. Sino que pediréis a cada mujer de a su vecina y a su huéspeda a lajas de plata, a lajas de oro y vestidos. Los cuales pondrás sobre vuestros hijos. ¿Me estás escuchando? Entendé lo que te estoy diciendo. Entendé lo que la palabra Dios dice. No solamente que te quiero liberar. No solamente que quiero generar un cambio por causa del clamor. Sino que va a ser tan fuerte lo que yo voy a hacer que sobre los lomos. Siento a Dios. Sobre los lomos de tus hijos vas a poner los vestidos. Vas a poner las acajas. Dice dice los cuales pondrás sobre vuestros hijos y sobre vuestras hijas. Y dice y despojaréis a los egipcios. Escucha bien. El pueblo de Israel vivía sobre dura carga. Si eran pesadas las cargas que traían los egipcios y los tenían enyugados. Sus lomos cargaban el trabajo. Cargaban la opresión. Cargaban el tormento. Cargaban la aflicción. Siento la presencia del Señor. Y por consiguiente los hijos de los hebreos también estaban sufriendo. Estaban sufriendo por causa de estar bajo su opresión. Pero cuando intervino Dios dijo ¿sabes qué? No solamente que van a caer en gracia sino que los hombres de sus hijos no van a llevar la carga que ustedes llevaron. Los hombres de sus hijos van a llevar la bendición. los ciegos. Reciba esta palabra por favor. Reciba esta palabra. Los hombros de sus hijos van a llevar la bendición. Los hombros de tus hijos van a llevar la bendición porque se terminó la esclavitud. Porque se terminó el yugo. Porque se terminó el dolor. Por eso es que las decisiones que no supo tomar allí Saúl. Me vuelvo a hacer un paralelismo del mensaje. Enyugó a toda su generación. A todos. Mataron a Saúl. Mataron a sus hijos. Lo único que se salvó fue Mephibosé y que por gracia allí David lo trajo nuevamente al palacio. Pero no fue así en la vida de David. Los hijos de David siguieron reinando a pesar de que hubo un ciento de horrores. Dios le prometió que el trono de David permanecería para siempre. Por eso es que la Biblia dice. Allí llegó el turno hasta el Mesías. Siento la gloria de mi Señor. Comparta este video porque si no lo ven hoy lo van a ver mañana. Si no lo ven mañana lo verán en la semana porque esta es una palabra revelada para que muchas personas tomen decisiones que los llevarán a la libertad. Para que muchas personas tomen decisiones que los llevarán al propósito eterno de Dios. Para que así como Dios me habló. Así como Dios me habló y me dijo Alejandro basta ya. Basta de estar viviendo enyugado. Basta de estar viviendo bajo esclavitud en situaciones, en circunstancias, en esto, en aquello, en el otro. Comenzé a vivir esa libertad. Y ya ves Dios me dijo comenzar a orar y comenzar a clamar y comenzar a ser perseverante porque voy a comenzar a mover mi mano tan fuertemente y voy a bendecirte y voy a liberarte y los hijos van a disfrutar. Iglesia Mapri no solamente los hijos de la genética, sí, sino que Iglesia Mapri, hijos Mapri van a recibir al alabado sea el nombre de Jesús. Todo aquello que Dios tiene para sus vidas, todo aquello que Dios ha determinado, alabado sea el nombre poderoso de Jesús. Qué hermosa presencia que estamos sintiendo en este día. Qué hermosa presencia que estamos sintiendo. Por eso es que les vuelvo a decir no podemos estar más detenidos. Estamos a veces, como le decía, enyugados a amistades, enyugados a relaciones, enyugados compromisos de palabra, enyugados a situaciones del pasado, enyugados a personas que, aunque hay promesas, aunque hay llamados, aunque hay propósitos, aunque hay promesas de parte de Dios, todavía no decidieron, suéltalos. Porque sí habré aquellos David que son conforme al corazón de Dios. Primamandilai, Yorendere, Primamandilai, que ellos adorarán a Dios junto contigo, bendecirán a Dios juntamente contigo, tomarán allí el arado juntamente contigo y se levantarán porque hay una tierra nueva por conquistar, hay una tierra nueva por poseer, hay una tierra nueva por tomar de parte del Señor. Primamandilai, Yorendere, Primamandilai, y cuando, y cuando te vean lo que vos estás conquistando y lo que vos estás poseyendo, ¿sabes qué? O van a querer hacer lo mismo y van a aceptar de que Dios te habló, o te van a rechazar, o te van a rechazar, o te van a rechazar, porque el crecimiento provoca eso, provoca rechazo, provoca envidia, provoca alejamiento en aquellos que no quieren cambiar. Y eso es lo que le pasó a los egipcios. En un momento era tan grande lo que Dios estaba haciendo sobre los hebreos que le dijeron, váyanse, váyanse, tómense todo lo que váyanse, los rechazaba, porque era tanta la gracia de Dios que había sobre los hebreos. Y mamá que ya no lo soportaban más los egipcios. Siento la gloria de mi Padre, siento la presencia de mi Señor que está obrando allí, y que está visitando a muchas personas en el hogar, que está visitando a muchas personas. Padre, en esta hermosa noche, yo quiero orar delante de tu presencia, porque sé que esta es una noche, así como me hablaste en lo íntimo y en lo secreto, sé que tú le estás hablando a Dios, sé que tú los estás ministrando, y sé que ellos están apoderándose de esta palabra. Prima Mandela, sé que ellos están apoderándose de esta palabra, Prima Mandela, y que ya no estarán más bajo la esclavitud de Egipto, que ya no estarán más bajo la esclavitud de Saúl, que ya no estarán más detenidos ni frenados en el miedo, en el temor, sino que se toman hoy de esta palabra, y que salen a clamar para los cambios que vendrán, y que tu mano poderosa se moverá, y tú enviarás Señor al profeta, allí al profeta Samuel a levantar ese nuevo tiempo a través de David, porque esta es la palabra profética para ti, Dios envía al profeta para soltarte los diseños del cielo que saldrás a conquistar, así como Dios envió a Moisés, así es enviado el profeta, porque se abren las puertas de Egipto, Dios, y tú comienzas a caminar, no solamente a libertad, no solamente una relación profunda de Dios para contigo y de ti para con Dios, en un nivel de adoración, sino que Dios te preparará para ir a poseer aquello que Dios te ha prometido, y aquello que Dios ha determinado sobre tu vida. Brahma Mandela y Shirender, siento la gloria del Padre, la presencia de Dios, se está abrazando, la prama Mandela y Shirendere, en la laiturupre paparabayarabayarabakaita, la indereturupre, ¿sabes? Ah, siento a Dios. Dios le habló en el medio del dolor al pueblo de Dios. Y no esperes de estar contento para que Dios te hable, también estás pasando dolor y Dios te está hablando. Dios le habló en el medio de la angustia al profeta Samuel. Hay veces que nosotros queremos que Dios nos hable en los momentos de felicidad, de alegría, de regocijo, donde estamos saltando y conquistando. No, no, Dios le habló en el dolor, que en el dolor es necesario tomar decisiones para un cambio. Tal vez usted está del otro lado. Sabes, cuando Dios me llamó al pastorado, no quería ser pastor. Y no me llamó en los momentos, tal vez, donde estaban los mejores aplausos. Pero la decisión que tomé me llevó a crecer milagrosamente y poder ser un canal de bendición para miles de personas. Sabes, le tienes miedo a las decisiones, le tienes miedo a los cambios, le tienes miedo a los desarraigos porque te acostumbraste a vivir siempre lo mismo, siempre lo mismo. El pueblo de Israel estaba acostumbrado a vivir, estaba acostumbrado a vivir la esclavitud, el maltrato. Dios le tuvo que hacer entender, basta ya del maltrato, basta ya de vivir y entonces ellos tuvieron que reaccionar porque cada vez se multiplicaba más la situación. Lo mismo Dios le quiso hacer entender a Samuel. Samuel, basta ya. Bravo, bravaban, de lois, te siento la gloria de Dios. Sí. Viene un tiempo de cambio sobre tu vida, varón. Viene un tiempo de cambio sobre tu vida, mujer. Basta ya. Demasiado lloraste en el borde de tu cama, demasiado lloraste esperando que las cosas cambien, sacúdete, sacúdete, sacúdete. Porque viene un tiempo de levantamiento, de comenzar a experimentar nuevas esferas, de comenzar a experimentar nuevos tiempos en Dios, de comenzar a experimentar aquello maravilloso y glorioso. A veces queremos doblegar los brazos de los hombres, a veces queremos doblegar los brazos de las mujeres, a veces bajo amenazas queremos que las personas cambien, a veces bajo amenazas queremos que nuestros hijos cambien, a veces y no, 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 llegó el tiempo de ir a la presencia de papá, llegó el tiempo, llegó el tiempo de ir a la presencia de Dios, porque ahí vas a encontrar la respuesta, se te abren las puertas de Egipto, che, se te abren las puertas de la bendición, porque se aleja la miseria, se aleja la esclavitud que te tenía enyugado. Prima man, llegó el tiempo donde Dios te dice, levántate, deja de llorar, Samuel, 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 deja de llorar, dale, Samuel, levántate, llegó el tiempo que tomes el cuerno del aceite, porque yo soy el que te voy a enviar, porque yo soy el que te voy a enviar, porque yo soy el que te voy a enviar, porque yo soy el que te envío para que haya cambios, cambios de gobierno, brava, brava, la voz profética se levanta para decir, vienen cambios de gobierno, ya no te tendrá enyugado lo que te estaba gobernando, ya no te tendrá enyugado lo que te estaba maltratando, ya no te tendrá enyugado la inestabilidad de Saúl, la conveniencia de Saúl, los sentimientos de Saúl, la manipulación de Saúl, el engaño de Saúl de hacer las cosas a su manera, comienza a levantarse el David, el adorador, el que es temeroso de Dios, el que consulta todo a Dios, el que lo involucra a Dios, no por conveniencia, sino que lo involucra a Dios en todos los aspectos de su vida. Sí, Señor Jesús. Fuerte, ¿eh? Darío Iglesia, creo que es el pastor Darío que está ahí, me dice el Señor que ores y que pongas clamor delante de mi presencia, para que perduren y permanezcan los que tienen que estar a tu lado, me dice el Señor, te voy a sorprender, te voy a sorprender, pero cuando se alejen, dice el Señor, cuando se alejen, entiende que soy yo el que estoy alejándolos, porque dice el Señor, tú tomaste decisiones de estar cerca de algunas personas que yo no quiero que estén al lado tuyo, pero dice el Señor, pero pídeme señal, pídeme señal, dice Dios, pídeme señal, dice Dios, y yo te la daré. Ora, dice el Señor, para que aquellas personas que tienen que estar a tu lado sean las que yo te envío y te vas a sorprender de cómo se alejarán aquellas que yo no puse al lado tuyo, te dice el Señor. A veces tenemos personas a lado de nosotros, hermanos, por promesas, por conveniencias. A veces tenemos personas al lado de nosotros, hermanos, porque están queriendo ganar provecho de la situación, y no porque Dios las ha puesto al lado de nosotros. Siento la gloria. Prima manda, sigue compartiendo este video, hay gente que Dios le está hablando, ché. Hay gente que Dios le está hablando y le está ministrando. Prima manda, le dice, se cuelgan de tu manto, ché. Se cuelgan de tu manto, para papá, se cuelgan de lo que Dios te ha entregado. ¿Sabes? No han entendido que estamos para edificar a la iglesia, ché. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del Cristo, para edificación de Cristo. Es decir, prima manda, hay gente que está al lado tuyo porque eres una persona que emana bendición. Hay gente que está al lado tuyo porque sos una persona que emana, así como José estuvo, y dice que todo lo que él hacía era prosperado y que por causa de él personas eran bendecidas. Siento la gloria de Dios. Dios te ligará y te unirá gente de reino. Dios te ligará y te unirá a gente que tienen ese corazón, que quieren edificar y bendecir. ¿Y saben a cuántos van a rescatar de Egipto? Porque esa es la cosecha que viene. Vienen los hijos liberados de Egipto. Vienen los hijos liberados que clamaron. Uf, que clamaron y son los que se van a poner a la brecha. Y son los que se van a poner a la par tuyo. Son los que van a recibir todo lo que Dios te ha entregado. Porque vas a ver la señal. Vas a ver hijos contentos. Vas a ver hijos que cargan bendición sobre sus lomos. Vas a ver hijos que cargan bendición. Siento la gloria del Señor. Por eso es que te tienes que acercar a esos hijos y ponerle la mano sobre los hombres y soltarle la bendición. Che, soltarle la bendición porque Egipto ya no lo va a poder retener más. Porque Egipto ya no lo va a poder retener más. Porque sobre sus lomos cargan la bendición que Dios ha determinado. Por eso es que los hijos de David fueron personas bendecidas. Saúl, mire, mire. Los hijos de Saúl tuvieron que tomar una espada. Salomón no tuvo que tomar una espada. Salomón solamente tuvo que caminar en sabiduría. Y ese fue el hijo de David. Tus hijos van a ver la gloria de Dios. Tus hijos no van a caminar bajo esclavitud. Tus hijos no van a caminar enyugado. Tus hijos no van a beber, beber, ni vivir la iniquidad que durante tantos años te tuvo enyugado. Tus hijos no van a beber, ni vivir la opresión que tú viviste. No, 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 no. Tus hijos van a disfrutar el bien. Tus hijos se van a sentar a la mesa que tú nunca te pudiste sentar cuando eras niño. Uf, porque en la mesa que tú te sentaste era mesa de esclavitud. Era mesa de contienda, era mesa de disensión, era mesa de pleito, era mesa de estar enyugado, era mesa de estar oprimido. Tus hijos no se van a sentar en la mesa del yugo, de la esclavitud, de la opresión. Tus hijos cargarán vestido, tus hijos cargarán oro, cargarán plata, cargarán bendición. Pero ¿sabes qué? Sobre todas las cosas van a cargar libertad. Van a tener el poder para tomar decisiones, la cual te costó a vos, la cual te costó a vos y me costó a mí tomar decisiones. Cuando Dios nos impulsó a tomar. Porque ellos no tendrán que tomar decisiones frente a la esclavitud, porque no son llamas esclavos por causa de la decisión de libertad que tomaste vos. Tus hijos no van a vivir el desprecio. Usted y yo tuvimos que vivir. Que usted y yo tuvimos que pasar. Gente que no valoró tu manto, gente que no respetó tu unción, gente que no respetó lo que Dios te entregó, gente que... Recibe por favor, cada palabra de esta. Aleluya. Tus hijos van a ser respetados por causa de lo que cargan. Porque la gente que va a estar en su entorno y la gente que va a estar con ellos, van a ser gente de principios, gente de autoridad, gente de gobierno, gente de libertad, gente que se unirá para salir a conquistar la tierra de Canán, la tierra de bendición, la tierra de propósito, la tierra que Dios nos ha entregado, la tierra que Dios te ha prometido. Yo veo cuánta gente hoy se está uniendo, yo veo cuánta gente se une a orar, yo veo cuánta gente que está en el mismo espíritu, yo veo cuánta gente profética, yo puedo ver gente, hermanos, en este tiempo que tienen el mismo lenguaje, que tienen el mismo pensamiento y me hacen acordar al tiempo de la iglesia, de hecho, de los apóstoles que tenían un mismo sentir, que tenían un mismo pensar, que tenían la misma motivación, aleluya, y que trabajaban juntos y las multitudes venían porque eran de un mismo corazón y eran de un mismo sentir. Y claro, esta palabra, que esta palabra Señor, se enquistará en nuestros corazones, en nuestras vidas, porque sé Dios, que sé que esta palabra se cumple a partir de esta noche sobre muchos de nosotros. Señala este 21 de agosto como un día profético sobre tu vida. Señala este 21 de agosto porque los que están al lado tuyo. Conocerán lo que sos a partir de hoy en las manos del Señor. Conocerás lo que sos. No tienes libertad muchas veces ni de reírte, no tienes libertad muchas veces de expresar sentimiento porque tenés un montón de gente a tu lado que te lastima, que te daña. No tienes libertad de abrirle el corazón porque sabe que están con la daga esperándote para soltarte allí. Señala esta fecha 21 de agosto del 2023. Es una fecha profética para tu vida. Es una fecha profética para tu vida. Corta las alianzas, corta las ligaduras porque sabes Dios mismo las está cortando y levántate porque papá Dios escuchó tu clamor, papá Dios escuchó tu oración, papá Dios, escuchó tu clamor y Dios envió a Moisés y Dios envió a Samuel con una palabra revelada para que reciba los cambios que estabas necesitando. Padre bendigo a este pueblo, bendigo a tu iglesia, bendigo a tus hijos y de cara a un tiempo de tremenda libertad y de tremendo propósito sobre su vida. Señor, esta noche es una noche profética donde los cambios vienen, Señor, y donde viene tu mano poderosa para alcanzar aquello que ya tú determinaste sobre nuestras vidas. Y oro, Señor, para que haya una visitación de tu gloria sobre muchos corazones de los que están viendo, de los que están escuchando, de los que van a ver y de los que van a escuchar, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Si compartiste video, yo creo que este video va a llegar no solamente a nuestra Argentina, va a llegar a otras naciones, va a llegar a otros países, yo creo que va a traer libertad a cientos y miles de personas. Te bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Quien te saluda y se despide es el apóstol Alejandro Palavecino al Ministerio Matri, quien te encuentra nuevamente, sí, el próximo lunes, 28 a las 23 horas argentina, para escuchar palabra de Dios y compartir una noche más de oración en la presencia de nuestro Padre Celestial. Bendiciones para tus vidas.